Ella tiene todo lo que me domina Si te soy sincero todo me fascina Y date un trago, llénate de pensamientos malos Siento tu sentimiento en las manos Poco a poco nos enamoramos Y dime si tú quieres que yo Te lleve hacia el espacio Tocándote despacio Tu boca toca mi boca y a mí me provoca Parar el tiempo, yo estoy loco y tú loca Y rápido se nota que nos queremos Tu boca toca mi boca y a mí me provoca Besarte lento, yo estoy loco y tú loca Y rápido se nota que nos queremos Besar tan rico debería estar prohibido Cuando te pega yo presiento el peligro Y es que no sé lo que me pasa contigo Nena, sígueme que yo te sigo Y prendeme un feeling, la pasamos chilling Vamos en un viaje, monta la nave Ella se pone en la pila vio cada vez que sale Pero se ve mejor sin maquillar Es una mezcla de diablo y de santa Me daña la mente si la falda se levanta Nos dan las 7M hablando hasta las tantas Mi nena, mi loca, mi diablo, mi planta Tu boca toca mi boca y a mí me provoca Parar el tiempo, yo estoy loco y tú loca Y rápido se nota que nos queremos Tu boca toca mi boca y a mí me provoca Besarte lento, yo estoy loco y tú loca Y rápido se nota que nos queremos Dame un segundo pa' cambiarte el mundo a ti Te estoy viendo de lejito y te quiero junto a mí Sé que a ti te dicen estas cosas siempre Pero sé que sabes, esto es diferente Mujer contigo todos los días, a mí me saben a viernes Me matan los nervios pero me hago el valiente Me nace quererte, sales solito ¿Cómo te lo explico? Y vayamos aparte, parte por parte Que no me aguanto las ganas de besarte Esa boquita, mira, no se comparte Mami, yo la quiero, de martes a martes Y dime si tú quieres que yo Te lleve hacia el espacio Tocándote despacio Tu boca toca mi boca y a mí me provoca Parar el tiempo, yo estoy loco y tú loca Y rápido se nota que nos queremos This is the remix DCS Janice Rewind Selecta Dímelo Santi Venezuela Líderes